Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo es? ¡Irdan! ¡Muy bien! Ahí sí, ya, bacán. Vamos saliendo... ¡Ay, tengo mucho nervio! ¡Tengo mucho nervio! Tengo mucho nervio. ¿En cinco minutos lo ves? Ya, bacán. Estamos pidiendo auto para ir a dejar el almendra a la casa de una compañerita. Primera vez en la vida que va a la casa de una compañerita porque ya tiene ocho años, ya le enseñé cosas básicas que ustedes entienden y eso, espero que esté todo bien. Y con el marzo después la vamos a dejar y de ahí nos vamos al home center porque tenemos que comprar unas cositas para colgar acá unos cuadritos y enchular este espacio que se va a hacer el proyecto del día... Bueno, con las cosas del home center que compramos el día de hoy. Eso, me estoy poniendo esto con este pantalón y me voy a poner la chaqueta encima. Por eso me lo voy a poner al final porque ahora voy a ir a hacer una pipicita. Voy a poner zapatos. Ya estoy neciosa. Y me hice un boño para andar ahí, de ordenadita. Espérenme. Ya. Me estoy poniendo la chaqueta y estamos listos. Fírmate vos, poche. Me parece como que no me queda abierto, me apretas mucho con tantos chalecos. Espérenme, ya. Voy a tener que ponerme otra, pucha, mi outfit. ¿No? Mi banano, parece que el lugar está afuera o está a un minuto. Bueno. Uy, esto está muy helado, esto es muy helado. Me hubiera puesto un chaleco más grande debajo. Ah, no, está bien. Está bien. Y mi banano, acá está. Ya, con el banano hago... Tanto a chocar, poche, espérenme. Es que esto tengo que cerrármelo porque hay mucha información. So much information. O está bien ahí. Ya, voy. No me gusta, no me gusta. Voy, voy. One second, one second. Ahí sí, ahí sí. A ver, de medita te apagas la otra. No me gusta nada, no me gusta nada. Ya, pero no importa. Ya, poche, vamos. Mi mascarilla. ¿Está afuera? Ya. Vamos. Vamos. Ya. Ya. Buenas. Ay, está que lindito aquí. No sé, ¿cierto? Está asustada. ¿Qué amor? No, es que le dije que no voy por allá, pero está rambiéndose. La chaqueta me quedó muy apretada. La otra con el este. Me la cambié por este, que es más incómoda. Mucho. Sí, pero... Yo había que sacarlo ropita. Sí, pero súper mal. Pero es que necesitaba una chaquetita encima y tenía frío. Sí, está helado. Pero estoy incómoda. Ah, es que el chaleco este es gordito. Sí, por eso. ¿Cuál es verde? Sí, por el verde este poco más. Por eso me lo puse, porque es como de lanita. Ahí sí. No me acuerdo que había abierto. Sí, si no fuera abierto, sería perfecto. Pero con cierre, con botones bien así. Sería cerradito. Ya. ¿Cómo estás, Mu? Bien. Bien. Sí, me emociona. Me emociona. Ya, si abre nomás. Gracias. Cuídate. Ya. Ya, llegamos. Ay, llegamos. Llegamos. Ay, tengo la guata reta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo ya le avisé que llegué. Yo ya le avisé que llegué. Yo ya le avisé que llegué. Ah, ¿qué dice? Que pasa una micro afuera. Pues pasará por aquí una micro. ¿Qué le pinta de no? No pasa ni una micro. Por eso le preguntamos ahí ya. Pero si no se puede caminar hasta 5 de abril, por amor. No me pareció tan lejos. No, pero sí. El mal se cuando es por acá. No, harto atado. Pero cuando es en estación central. Oye, caminamos kilómetro y kilómetro. No se queja nada. Pero cuando es así como por casa. Se queja. No sé. Yo ya le avisé que veníamos llegando. Ah, le voy a ver si que... Ya, ya se fue. Ya se fue mi niñita. Sí, la mamá me daba confianza. Y la almendra es bien avispada, bien despierta, las cachatóas. Así que por eso me sentí ya con la almendra de 8 años. ¡Ay, tata chueco! Ahí sí. Ya con la almendra de 8 años me sentí con la... ¿Podemos ir de la mano o algo? Que otro del mar se miren dónde va. Las poches después están a retar por esto. Y después está yo. ¡Ay, por qué me rechazan! ¡Por qué me rechazan! Ya, estamos en la micra. Por ciento vamos en la micra. El mar se acaba de ver a su ex y no me comentó. La vio tranquilito. Y después cuando ya nos fuimos del lugar me dice... ¡Uy, la vi! Y yo quería ver. No me comenta. No, se queda callado. Horrible, horrible. Y aquí llegamos al paradero con el turbio que vio su ex y no me comenta en el momento. Y les quería mostrar ese cosito. Que aquí un auto subió, chocó aquí y por eso está así roto. Y a las personas que estaban aquí las atropelló a todas. Y había una persona sentada y dos personas aquí quedaron todos hospitalizados. Así que, cuando estén esperando micros, siempre pónganse o detrás de esto, que funcione como barrera. Y siempre avispados con los autos que vienen. O sea, si vienen autos, ustedes siempre están atentos a que no vengan muy cerca o algo. Y yo siempre a las niñas, por ejemplo, las siento al lado de acá. Aquí se subió una micro. Entonces en caso de cualquier cosa... ¿Fue una micro? Sí, acuérdate. El mar se dice que fue una micro la que se subió acá. Entonces, cuando estemos esperando micro, estemos avispaditos de sentarnos al lado de acá y no tan expuestos hacia adelante. ¿Cachai? Porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Aquí es el turbio. ¿Cómo estamos turbio? ¿Por qué no me comentaste? ¿Por qué no me comentaste? Sí, tú estás ahí atrás y yo ahí adelante. ¿Qué te iba a comentar? Amor, allá están. Allá están mis ex. No, 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 no. ¿Qué? ¿Está lo tanto ahí? No son temas. Ahí en el quinto 6. Yo si hubiera mi ex te diría... ¡Ahí está mi ex ahí, está mi ex, está mi ex, está mi ex! Como algo anecdótico, como algo divertido. Porque si no comentáis, ¿por qué te afecta todavía? No me afecta nada. ¿Sí, pô? No son temas. Yo creo que sí. Ya, chau. Porque por algo se quedó calladita así mirando. Y se fue, estaba con nosotras y se fue caminando más para allá, más para allá, más para allá. Nosotros le digo, la almendra, ¿qué onda? Y la almendra me dice, ¿qué onda? A mi papá, yo le digo, lo mejor está mirando por dónde entrar o algo así. ¿Qué? Si cuando salimos, cuando veníamos de vuelta, la almendra no estaba. Ah, yo pensé que cuando estábamos esperando. No. Que me dijiste, no cachaste, parece, ¿eh? No cachaste. ¿Y yo qué? No, de verdad me dice, no cachaste, parece, no cachaste. No, no, estoy mal, estoy bien. No, estoy mal. Tú me dijiste, no cachaste, parece, no cachaste. Y yo digo, ¿qué? Que ahí estaba mi ex con el marido. Y yo así, oh. Buenas. Comenten si es correcto contarle a la pareja, está ahí mi ex, como para comentar, como... Es que para mí es como algo entretenido, como yo le diría, está ahí. Pero no mirí, no mirí, hace la piola, algo así. Ah, pero no soy peo. Sí, sí, soy piola, Marcelo. Cuando quiero hacer piola, soy muy piola. Si tú me decís, no mirí, está ahí la no sé cuánto. Ay, yo a ver, me habría hecho la lesa, así, mirando por un lado, para el otro, como cruzando la calle, qué sé yo. ¿Cómo que no soy piola? ¿Me has contado cada cosa y no he dicho nada? ¿Tú sabés que sí soy piola? Sí. Ya, sí sabés que soy piola. Tengo guardas secretos. No, pero si la sé hacer piola, pues soy inteligente. Sí, sí, sí. ¿Tú siempre piensas, estás como una mujer inteligente? Sí, sí, la que es piola. ¿De verdad que soy piola? Sí, pues. Te estoy diciendo lo que quiero. Cuando quiero, cuando no quiero, no soy nada de piola, nada. Nada de piola. ¿Y ese me va a piola? Sí, pues. El tema es que este era un caso en que sí había que serlo. Y soy una persona inteligente también. Sé lo que contar y sé lo que no contar. Y sé cuándo reaccionar y sé cuándo no reaccionar. Ya nos vemos en el home center, mejor será. Ya estoy toda rabiosa, miren. Con SPM más encima me hace esto. Y miren. No se me puede poner normal. Ya, ¿se acuerdan la parte cuando yo les dije el bar se va muy adelante? ¿Se acuerdan? Ya, ahí fue. Ahí fue porque salió escapando. Claro, yo así como, ¿qué onda este? ¿Por qué va tan adelante? Yo estoy atrás, ¿qué onda? Si yo no conozco acá. Yo no puedo caminar bien. Siempre vamos de la mano, ¿cacháis? Como, ¿por qué no hay de la mano? ¿Por qué no querías que nos viera de la mano? No. No querías que nos viera de la mano. Y ahora dice que no está seguro que era ella, pero sí vio al marido. De él está seguro, pero a ella no me dice que vio el pelo nomás. Sí, pues vio el pelo, el ganché la vista, nada. Sí, pero ya caché, ya caché. Por eso me soltó la mano. ¿Por qué está ahí muy lenta? No quería que te viera conmigo. No, 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 no. Me soltaste la mano y te fuiste caminando adelante rápido. O sea, no me soltaste, no me la tomaste nunca y te fuiste caminando adelante rápido. Sí, pues por lo mismo. ¿Como para que no te vieran conmigo? Nada. Obvio, obvio. Vengo a ese corporal. Venga, va a esa cuestión. La pochi después van a retar por esto. Después está yo, ay, ¿por qué me rechaz? ¿Por qué me rechaz? Ya, llegamos al home center. ¿A dónde dice home center? Bueno, bienvenido. Es el home center. Me saqué la cosa porque me sentía horrenda y no me quitaba nada el frío. Estoy todo el rato con la imagen quema, perdón. Voy a poner esta dentro. Ya. Falta. Vamos. Acá necesito W40 con las frías. Y unos tarugos y tornillos para poner las cositas en la pared. A la almendra que he ido a buscar a las 6 y son 4.24. Así que vamos a estar vitrineando una horita por ahí. Y de ahí nos vamos a buscarla. ¡Ay! Miren qué lindo eso. Es un macetero pero cuadrado. Pero no tiene hoyitos. ¿Cuál es la idea de esto? Poner un... Nunca he entendido esto. Macetas en a mis cubos. ¿Por qué no tiene hoyitos? Necesita hoyitos, aclaro, inmeso, pochi, porfibro. Está bien bonito, miren. Es el medio leseo, hacer esto. Y preciosos los diseños. Y aquí hay otro diseño. Este es como texturado. Lo amé. 4.990. ¿Y está bien el precio? Oh, ¿y las venden? Sí. Ah, mira, las botellas de distintos tamaños, distintos valores. 22 lucas la más barata. La más chiquitita se cuesta 22 lucas. Y la más grande es 60. Miren, nunca había estado en este sector de decoración del home center. Ah, son como floreros, ¿cachai? Este cuesta 20 lucas. Es de vidrio. Vidrio pintado. Este cuesta 15. Esto, maceta dorada. Oh, qué linda. Oh, qué linda. También es de vidrio. Yo creo que acá adentro se pone la planta entera, como con maceta de otro este. No como trasplantar la planta acá adentro, ¿por qué? No tiene ollita. Ah, y esto. Figuras ciclistas. Ay, mira, son dos ciclistas, qué bonito. Así como que costaba mirar, entenderlo, pero lo miré de frente y está lindo. Lo amé. ¿Y esto qué es? Candelabros. Son candelabros. Poní dos velitas ahí. Hola, vamos a tener una cena romántica. ¿Por qué viene uno plateado y uno dorado? Son metálicos, pero ¿por qué viene uno plateado y uno dorado? Que es tres. Florero gota, se llama este. 15.990. 9.000 los... Ah, aquí vienen por unidad. 15.100 los dos y 8.900 los de uno. No, esto está caro. Está caro porque es de metal. Porta velas, 3.500. Ay, se pone colgadita. Ay, qué lindo. Qué lindo. Por allá. Mira, allá abajo hay macetas. A 2.990, mira. No están tan caras. Esta sí tiene hoyito. Mira que está linda esta. Tres lucas. Y allá hay otras, pero si me puso una persona, entonces no puedo mirar acá. A este macetero cuesta 12. 12.000. Bien grande. Ay, está bonito. Gigante. O sea, no gigante, pero... Mi mano es grande. Ay, hay café y de varios colores. Ah, mira. Yo te juro que nunca había andado por acá. Hay todo un sector para allá de decoración de vidrio. Y para acá, macetín gris. Mucha macetín. Uh, esas cuestiones que me gustan. Me encantan. Encuentro lo más hermoso del mundo. ¿No dice el precio? No tiene el cartelito puesto. Mira, esta es blanca. Uh, yo esta pondría en mi casa. Blanca. Toda blanca. 10 lucas. 5.600, las más chiquititas. Qué cara esta. ¿Por qué? Si la de allá afuera está pintadita y cuesta 3. 5.600. Esta está más linda. Y acá hay como beige. Ay, acá. Esta me gusta también mucho. Está muy bonita. 5.900. ¿Qué es el grito? Macetero, siena, arena. Mira, este cuesta 2 lucas. Ah, es de... Plástico. Plástico. Fui, vuelta lindo. Ay, este. Todos los que son de cerámica cuestan como 6 lucas. Pero no tiene un equipo. Mira, 2 lucas este. Que yo quiero pintar maceterito. Así. Y este también 2 lucas. O sea, los chiquititos, 2 lucitas. Pero, ¿qué es usted tomar? Este 3. Esto sí, po. Esto. Esto sí, no, no. Este sí, po. No, po. ¿Cómo voy a pintar losas? No, po. Marce. Entiendo, me conversa por nada. ¿Me enoja la conversa ahora? No, me metéis conversa mejor. Me metís conversa después de que me ocultaste que viviste a tu ex. Ah, ya, 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 ya. Ah, que mira, amor. Acá no pienso mirar. Vela 5.990. Está bien gorda y pesada. Como yo. Vela, Pilar. Mírelo usted, yo no lo estoy mirando. Ya. Uy, ¿y estas no huelen? Oh, sí, huelen. Huelen deliciosos. Uy, yo tenía una compañera. Mira el olor, cómo te trae. Mi mejor amiga de la básica tenía velas así. Yo siempre las olía y hice olores de la casa de mi amiga. Ay, mira allá abajo. Así se ven prendías esas. Están bonitas, ¿eh? 13.000. Y esta, 4.000, a ver. Vela bombita. ¿Por qué se llama vela bombita? ¿Y cómo sé cómo es? ¡Ah! Es vacía. Ay, qué linda. Porque debe quedar transparente a los costados. Como esta. ¿Cachai? Esta cuesta 4.000. Oh, es cuadrada. Uh, la amo. Con eso decoraría yo. Por ahora no. De pasión, ¿eh? Sí, sí, qué interesante. Sí, sí, sí. 12.900, 8.900, 3.900. ¿Qué cuesta 3.900? Florero, uniflor. Ah, eso. Es un vaso de tequila. Pero largo. Pero cuesta 4.000. Esto es un poco más de cuestión. Ah, dijimos la misma talla, pero... Ah, ¿sí? Él la dijo después cuando ya estaba pasada. Bueno, estoy enojadísima. En realidad no sé, es enojarme. Porque si lo analizo, me dolió el hecho de que haya visto a su ex y en vez de decirme, amor, ahí está mi ex, caminemos para que no nos vean. Haya caminado solo. Pero el mar, si no es de comunicar nunca lo que sienten, lo que piensan, nada. Se calla todo, se calla todo. Como cuando la llamó por teléfono. Por ejemplo, hace un año, cuando llevamos un año juntos de vuelta, cuando la llamó por teléfono a sí mismo, a sí mismo se quedó callado. ¿Cachai? Pero no sé, porque si yo hubiera visto a mi ex, no sé, quizás uno no sabe cómo reacciona. Pero yo en mi planeta pienso, como no es una persona que me importe y que me afecte, le digo, bueno, está esta persona ahí, está esta persona ahí. Ya, vamos a mirar planta. Después seguimos con el caguay. ¡Qué lindo! Esa reacción, esa reacción que tendrías es porque te importa. A mí no, yo sí no, no me interesa. Así es, si no. Estamos juzgando acá con las poches. Porque yo no, no peleo sola, no me enojo sola, no enojamos todas. Ya, 7.900 esto, miren qué lindo. Uy, eso es un buen regalo. Llegar con esto, encuentro precioso y ocho lucas por un cumpleaños, por ejemplo. Hermoso. Sí, sí. Es buen regalo para la Carol. Sí, por... ¿Por qué queremos un regalo barato para su hermana? Su de calma, se está viendo tu hermana esto. Carol no dijo barato, dijo bonito y hostado, que significa bonito y exclusivo. Yo soy ruso. Bonito y hostado, dijo. Yo soy ruso. Acá, mira, dos lucas estos, dos lucas estos, mira. Dame a flor, hermano, mira, estoy de tres. Y dos lucas, mira. Uy, mira, este es todo un ramo. No vienen cuatro. O sea, ah, flores, flores muchas, pero son como un, dos, tres, como cinco, seis, seis cositos. A ocho lucas está barata igual. Está barata, tío. Y esas dos lucas, qué hermosa, la blanquita esa. Uy, qué preciosa. A mí se me mueren de un día, por eso no me compraría nunca. Nunca nada. No tengo, es que tengo mucho que hacer, no me da el... Se me olvida, es decir, se me olvida, ese es el problema. En tanto, cabros chicos, que regar, se me olvidan las flores. Dos lucas. Esa hojita está linda también. Parece hojita de... Eso, completa la oración. O será, te voy a decir, a ver si va a ser intervendiente. O sí. Véjate que lo dudo. Es que yo no sé mucho. Ah, es una aralia, una aralia. Es una aralia. Este cuesta 12.900, este es un precio estúpido. Porque es nada. Capaz que es algo hermoso que no conozco, pero... 13 lucas para eso. Y acá 7.000, veis, con flores. Acá 4.500. Uy, ¿sabes que no encuentro caros los precios así como... No sé, no son descabellados. Mira, esta hermosura por 15 lucas. Es que yo encuentro que esto es un muy buen regalo. Pero esto... Ah, es esto nomás. Es una flor. Una flor 15 lucas. Pero mira la hermosura. Ah, el plástico. No, es real, Marce. ¿Estás? Es real. ¿Verdad? ¿Tú piensas que todos mienten como tú? No, solo la planta es real. No, yo nunca mentí. ¿Cómo que no? Te fuiste caminando solo y después me tuviste que decir la verdad porque ya no aguantaste la culpa. Y más encima, lo que más me da rabia es que esperáis a que estemos en otro lado y me decís Nocachastes parece, así como... ¿Qué? Que estaba ahí, ella y él, ella y él. No, no es nada. Entonces, ¿por qué me dijiste? Nocachastes parece, como... Ay, que soy pava. Ay, me cargó. ¿Cómo andas cachando yo si no ando ahí mirando gente yo? No, ok. Vi una poche también. Y dice, ¿qué? Soy tu seguidora. Yo, ¡guau, te amo! Muy hermoso. Así me reconoció. ¿Son de verdad, Marcelo? Pues estamos en la sección plantas, po. Son de verdad, si son de verdad. Son bonitas, bonitas. ¿Y esas cinco lucas? ¿Qué vale cinco lucas? La tierra. La tierra vale cinco lucas. Y en la planta vale quince. Sí. ¿Y esta? Seis. ¿Y esta? Ya. Y esta... Ciclamen. Eso para que usted recuerde que tiene que tomarse su pastilla anticonceptiva. Dile nombre de pastilla anticonceptiva. Ciclamen. ¿La pastilla hay en seco? Uy, mira, esta tiene, como dice la Ali, hijitos. Tiene brotes. Tiene abarote. Es que no me puedo ir de la parte de las plantas porque son muy lindas. Entonces, para que liberemos dopamina, po. Uy, está muy hermosa. 5.500. Para el centro de mesa. ¿O no? No se usa. Mira, 5.900. Esta, así cuando yo era chica, mi mamá las cambiaba por planta. O sea, por planta. Estúpida. Por ropa. A mi mamá le pasaba mi ropa viejita. A un caballero y le traía mucho gomero, mucho... Mucho coso, mucho custión. Mucho gomero. Y mucho, el otro, como se llama, ficus. Mucho ficus y mucho gomero. Ah, por eso tiene tanto. Sí, Marcelo, por eso tiene tanto. Mira, me dice el otro, ¿cómo es? Mira, 7 toallas. A ver, va a ser más mala que... Que tú, ocultando que viste a tu ex. Ah, bueno. No sabe, no sabe. ¿Esa tiene reacción de película? Eh, ya se devolvió. Se arrepentía y se devolvió y la arreglaba. No, con nosotras no, perrito. Nosotras no. Pero sí debe ser mala calidad porque miren lo flaca que es para dos. ¿Cachai? Ahí uno cacha. Pero está barata, 7 mil. No dice los tamaños, no dice nada. Tienes que adivinar. Usted acá juegue a adivinar, mi niño. Ya. Ah, ¿y esto necesitamos, po? Ah, no, pues necesitamos el costo hasta el que lo sostiene. ¿Esto, po? ¿Esto necesitamos? 6 mil. ¿Esto necesitamos? Sí. Deja revisar si me pagó Patreon y lo compramos. Si no, venimos después. No, tengo 9 mil nomás. Así que no, no voy a gastar 6 mil en eso porque te he comprado otras cosas. Pero acá viene todo, mira. Está barata, ¿encuentro? Está como precio de los chinos. Nosotros necesitamos esta porque nosotros compramos una que era como un tubo nomás. Preciosa, pues minimalista, hermosa. Pero tú la ponías ahí y te saltaba el agua para allá, no para acá. Entonces quedaba la pared mojada y uno seco. ¿Me entienden? Miren la luz. Estoy en... Fuera cuadrado, me vuelvo loca, me vuelvo loca. Me vuelvo loca si fuera cuadrado. Me vuelvo loca. ¡Uh, miren! Para cubrir el... ¿Para? ¿Cómo? No entiendo. Es para cubrir... Es muy chiquitito, pues. No entiendo. Es para cubrir el... ¿Cómo qué? Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera acá. No, pues espérate. Llama a las instrucciones. ¿Y qué? Es para cubrir el... Después de mirar la oración, la otra. Mira, pues, Marce, la foto. ¿Qué es, pues? Mira la foto, pues, amor. ¿Qué es lo que es, pues? Para cubrir el... ¿Y qué? Yo creo que es para cubrir, por ejemplo, la... ¿La lavadora? La lavadora. Eso, gracias. ¿Pero que nos quedaría chica esto? Sí, pues. Todas nos quedan chicas nosotros. Porque, hola, buenas tardes, la lavadora más grande que tenga. Realmente en ese momento la compré justo con el 10%. No podía ir a comprar en ninguna casa comercial. Se llamaban como un mentra de todo. Porque colapsó el sistema, pues, todos saben. Y en eso me metí a una página de Marketplace y le digo, hola, buenas, lavadoras, porque vendían lavadoras y todo eso. Sí, me dijo, tengo esta, esta. La más grande. 18 kilos, tanto, tanto. Listo, quiero esa. No, de 22. ¿De 22 kilos? ¿De 22 kilos? De 22 kilos. Impactada. 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 No sabías que tenía una lavadora tan grande. Si nosotros con el Marce con el 10%, aprovechamos de comprar cosas que no íbamos a poder comprarnos nunca. Como, por ejemplo, la cama super king. Nosotros todos grandes. La cama super king y la lavadora gigante. El refri ya fue lo último que compramos, así que chiquito. No nos queda platita. No, lo que pasa es que yo quería el otro, que era como un modelo como antiguo, como del año 60. No sé si lo cachan, rojo. Lo amo. Y no había por ninguna parte. Y al final le dije al Marce, después venía llegando mi mamá y estábamos usando su refri, porque estábamos sin refri, po. Esperen, déjenme hablarle ahí más cómodo. Ya, pues resulta que estábamos sin refri. Y no hay nadie cerca. Estábamos, caballero, estoy hablando yo. Gracias. Estufa. Ya, pues entonces mi mamá venía llegando del sur, y teníamos que desocuparle su refri. Entonces le dije al Marce, ya hay que comprar uno con la plata que tenemos, y el que haya nomás, rojo. Y ahí encontramos ese, y que costó como 180. Gracias. ¿Esto cuánto podemos informar? Estamos cómodos aquí, podríamos ser un vivo. Eso nos tenemos que comprar una parrilla. ¿Una parrilloski? No, sí, cacho. Ahora me venía a decir. Cuando me decís las cosas después, siempre me decís las cosas después. Mira, 29.990, ¿qué cuesta 29.990? ¿Esta? ¿Y esta? ¿Y esta cuánto cuesta? Una de son muy caras. ¿Ah, sí? O barata, bebé. Barata. Mira, esa cuesta 109, ¿no? Ya se me va el presupuesto. Tienes presupuesto, no tenía ningún presupuesto. Tanto a caras. No hay ni una de 30. La que nosotros compramos. Oye, nosotros no hacemos... Pero la parrilla que nosotros tenemos, costó 9.990. ¿Salva? Sí. Se despedazó el primer día, pero salva. ¿Y a para dónde vamos? ¿Para el lado de las parrillas? No, que fome. Eso lo compramos los chinos. O sea, el lado de los utensilios. Son iguales que los de acá, ¿eh? Porque yo una vez me compré un espumadero. En los chinos se me desarmó a los dos días. Y después me compré uno acá. Y se me desarmó a los dos días. Después descubrí que se podían volver al mar. Uno aprende. Esperen, voy a poner el palo selfie porque ya tengo la mano. ¡Hue esta mierda! ¿Qué? El mar se está vuelto loco con la ducha, con la ducha. ¿Qué ducha? ¡Uh! Hermano, pero más mantener eso limpio. Miren, ahí están ustedes. Salúdense. Ay, que me veo mal con esta ropa. ¿Sí o no? El mar se quiere esa ducha. ¿Y cómo la limpia ahí y después se pone toda blanquecina? Una se las da de cu... ¡Ah! Lo que te llamó la atención fue eso. Eso sí está rico. Es un tubo para abajo. Sí, eso sí me gusta. ¿Cuánto cuesta? Ay, pero es que... Uta gris. ¿Será una uta? Mezclador, brazo de ducha. El brazo cuesta 40. O sea, eso. No, no quiero el brazo. Unión, muro, mango, ducha, desagüe, cháuer. 585, esto. 585. Mira, ahí hay una pistola. Ah, pero es vidrio. No, es plástico. ¿Seguro? ¿Se siente como vidrio? Mira. Hay fin laca vidrio. ¿Verdad? Se siente como... Como nada. Mira lo transparente que es. Mira. ¿Se quema una foto ahí para la portada? ¿A dónde? Allá. Allá. Quédate ahí nomás. ¿Dónde está ahí? Ahí en el espejo. Para la portada. Tenéis que mirar la cámara ahí. Allá en el espejo. Mira la cámara allá. Un, dos, tres. Ahí. Varias fotos. Listo. Oye, me gusta este. Mira qué lindo. Oye, me gusta mucho. Me gusta así. Blanco con blanco. Con cajones para que los abra el mate. Y nos saque todo. Mira. Sí, pues. Oye, pero tiene un coso. Mira, como que cuesta abrirlo. Ya cuando se abre. Y ahí abre fácil. Como una. Como una. Ah, mira. Ahí hay muchas duchas. Mira, ahí está la ducha que tú quieres, Marcel. ¿23 lucas? No es cara. No, no viene con la opción así. Hay que enchufarla a la muralla. Hay menos de sed. Sí, no se puede sacar. No. Hay que enchufarla a la muralla. Pero debe ser fácil de enchufar, pues. ¿Dónde estará el cosito para enchufar? Ya había so much people in this place. Entonces nos fuimos para another place. Miren esta. Push up. Push up. Hay que cambiarlo así o sí. ¿Verdad? Veamos una al tiro. Ay, verdad que no me ha pagado Patreon. No, no. Después, cuando me pague Patreon. Vemos esa. Ya, pero igual veamos los precios. Para que después vengamos directo. O si el vecino nos dice, le decimos, así está bien el precio. El de nosotros tiene que ser doble. Do you remember? Sí. O era Paula. Tiene dos salidas. Entonces eso no. Eso. Tienen que ser. Ya busquemos uno de esos. Y ahí decimos. Allá tienen pinta de barato. 32 lucas. Ese está lindo igual. Este. Está bacán. Y se abre para allá y para acá. Sí, por cierto. Se mueve en amor. Lo que pasa es que tú pensás que la de la casa no se mueve, pero sí se mueve. Esta está simple. No es horrible. Uy, esta está linda. 80. Mucha rabia. Esta es la más barata. Mira, esta está linda y barata. 17. Tiene dos. ¿Cómo una? No entiendo. Tiene que ser así. Ah, tenés razón. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Esta. Esta o la misma con esa. ¿Esa es la que tenemos en la casa? Esa es la de arriba. Ah, 15. Pero la que tenemos en la casa se la compramos al vecino, pues no acá. No, yo... El Contumar. Ah, el Contumar. ¿Verdad? Mirad, mirad, mirad. Mirad. Ya. Ya, pues. Uno. Tenemos las siete. Ah, y acá. Esa que cuesta bonita la que dijiste tú. Sí, pero es que cuesta 40. O sea, 33 lucas. De 33 a 15. Igual nos duran muy poco, pues. O quizás mejor calidad dura más también, porque es tonto mi pensamiento. Pero con lo de Patreon no me alcanza para esta. No, pero no, no ahora. No, pues sí, porque hay que cambiar la urgente, por amor. Sí, hay que estar apretando como... Como locos. Como we are the crazy. Miren, por si usted necesita... ¿Vendrá alguien se apretó aquí? Sí. Oh, no. No, porque hay todo el home center. Oh, porque hay el home center. Oh. Y acá no hay de dos. No existen de dos. No, pues hay que... Mi viejo puede hacerla porque te varía la del medio. La del medio. Ah, sí, pues si tu papá nos ayuda con eso. Mira esa, 14 lucas la de arriba. Está barata y linda. Le pone cara solo porque la ve barata. Oh, la de 25, esa. Esa, esa es un grifo. Esa, está cototín grifo. Ah, pero... En la casa hay poca presión de agua. Y el otro día vi una youtuber... No, una tiktoker... Que no le salía agua del grifo. Le salía un hilito porque era muy largo el grifo. Así que no le salía un grifo tan largo porque tenemos poca presión en la casa. Esa es 13. ¿Cuál de 160? Esa es bien larga. Esa era bien larga. No, yo creo que va a tener que ser la de 14, hermano. O de acá adelante. Es que de acá adelante ya es imposible, vamos. 67 mil. Oh, preciosa, la amo. Si yo pudiera elegir, esa. Todo el rato. Mira la escuadrada. Hermosa. Oyo, esa, no. Yo se pudiera elegir esa en realidad. Para tirarla para allá, para acá, para allá. Para bañar a los cabros chicos. Para bañar al perro. Hombre, chay, de lavar toda la cocina. El refi por dentro, todo. Te laváis el poto. ¿Qué? ¿Me servís especial para lavarse el poto? ¿Qué? O eso. Uy, algo así no existe para... No existe para poner al lado del water. Un cosito, así una manguerita para lavarse el potingiri. Para dejar de usar la... Que venden una llave de baño. Porque yo he visto en la cuestión del... Ah, no, estas son de la... Ah, de los homes... De los que veis tú en el 63. Sí. Ah, sí. Pusieron una cuestión de esta como llave. Y con una salida así, con una manguera. Eso necesito... ¿Para lavarse el poto era? Sí. Uy, amo, eso necesito. Ya. ¿Dónde venden lava popo? Yo creo que con la simple manguera del coso se puede instalar, pus. Si por ahí sale... Ah, y necesito, necesito. Llegamos a ese toque necesito, ¿no? No. No, pero no. Necesito con la fraya. Y W40. ¿Verdad que eso vinimos? ¿Verdad que eso vinimos? Estamos aprovechando de mostrarle cosas a las poches que les gusta el home center. Y yo sé que nadie les muestra como yo. Sí. Sí, pues tan detallado y tanto rato así con... De tener bien, pues. Mira, esa sartén se ve como de hierro, cuesta 15 lucas. No está cara. Y no, debe ser buena. Ay, ¿por qué? Pero si es de hierro es buena. Si es pesadita es buena. Sí. Yo tuve una de hierro una vez. Cuando nos casamos con el marcelo, yo no elegí teflón. Elegí hierro. Bueno, la tuve hasta que me separé después y después se la dejó mi mamá. Y creo que todavía la tiene. Pero si es de hierro es buena. Porque no se dobla, no se... Es una talla constante. Uh, riel abre el contacto. A ver. No abrió. No, no abrió. Riel telescópico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ay. ¿Qué significa telescópico? Ahí está. Ay, me gusta este riel. Yo creo que no son así los muebles. Ábreme. Ay, sí, te abro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? No dicen los precios. ¿Ah? ¿Eso necesito? Mira. Abajo para la... No, es bueno que el mate ahora se mete. ¿Abriría él la cuestión? ¿Cuánto cuesta? Qué fabuloso. ¿Cuánto cuesta instalar? Es que esas cositas las venden de alguna gacha. Mira ese. Oh, el pedido. Para el copete. Ay, ¿cómo se abre esta mierda? Ah. Esa es para las botellas. No, para cualquier cosa. Especieros. Podéis poner ahí salero. Ta, 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 ta. Podéis poner incluso el arroz así. Y es de plástico. No es vidrio, vidrio. Sí, yo creo que esto no lo venden, amor. Yo creo que esto no lo venden. Eso transparente no. Porque yo creo que lo que se están ofreciendo... A ver, dice 303. Sexta Extra Magic. Con 30 centímetros. ¿Cómo va a costar 300 lucas? ¿Qué? Esquinero extraíble de extracción total. Esquinero extraíble de extracción total. Ah, eso cuesta. Todo esto, todo, 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 cuesta 300 lucas. Y es así, pues, sí, es transparente. Creo, ¿no? Medidas del producto 640 por 510 por 590. Qué bacán. Bonito, muy bonito. Precioso. Y eso de arriba también. Está hermoso, lo amo. Sí, sí. Ábreme. Bueno. Me vi ahí. ¿Para poner los platos? Sí. Ay, qué bacán. Qué bacán. Mira ese para poner los niños cuando se porten mal. No, mentira. No, para poner... Que nos ponemos frente comiendo. Puedes cerrar al marzo cuando me mientan. No, mentira. Ay, qué divertido. Mira los... Veamos manichas. ¿Habéis visto alguna vez un youtuber que te muestre manichas? Bueno, yo te muestro manichas. Estas no me gustan. ¿Ah? ¿Y ese concurso aquí? ¿Concurso? ¿Dónde hay concurso? ¿Hay que bailar? ¿Qué hay que hacer? No, no sé. ¿Hay que hacer un show? Ya, vamos a coger el W40. Ay, mira ese café. También me gusta. Uy, no, ese lo amo. El de allá. Lo amo. No, ese está hermoso. Ese. Ese gris. ¡Ah! Lo que amo. Ay. ¿Y con qué? Mis eranitas. Yo necesito las manos buenas. Ve que tengo que trabajar. Tengo mucho que trabajar. Yo necesito la mano buena. Buena, buena. Hay que meterla en pintura, en beberla, en detergente. No, en eso no la embebo tanto. Detergente no tanto. Mira, eso cuesta 3.990 por si necesitan un paño que desinfecta Puch Limón. ¿Entiendes? Un paño que desinfecta. Y un limpiador desinfectante, 3.990. ¡Uy, está grande! ¿Cómo te gusta Puch? ¿Y esta? Eicy Clean. Eicy. Como tú y clean como yo. La lavadora es muy bonita. Oh, no, necesitamos lavadora porque tenemos una de 22 kilos. Miren, Puch, ahí se nos ve la chorrí. Oh, ya se me desarmó esa, ve. Sí, pero no quiero. Me da cosas que me dan envidia. Oye, ¿y qué vale? Ah, no. 6.900. Necesito gancho. Gancheta. Gancheta para ponerle los cuadritos. ¿Aquí vamos? Vamos al sector pasillo 90 y 63. Memorízatelo, Puch, ahí tenemos que ir. Pero por mientras vamos a mirar un otro lado. Es que vi esto, miren, por favor. ¿Para qué se necesita esto? ¿Para qué se ocupa? Bandeja, po. Bandeja nomás, po. Para llevarle las bebiditas o cosas. Ay, los amas. Soy fan de ellos. Soy fan. Yo necesito andar así por la vida. Abrazada. Ven que me abraza así. Caminamos al unísono. No sé si voy a que hacer una vez. No quise hacer esta de invasiva. Platitos estúpidos. Platitos bien útiles. Esto quiero. Quiero uno de estos. Para cuando me echo la salsa. Y cuando te queda salsa, te la echa ya ahí. Qué lindo y qué inútil. Es como, ¿pa' qué? Para el queso. Para el queso. Mira, amor, paños de cocina negro. Me voy por loca. Necesito todos estos paños de cocina. ¿Cuánto valen? Me alcanzarán. ¿Me sale todo menos el paño? ¿No está el paño, pues? Ahí está la foto. ¿Ves? ¿No está el paño? Pucha, qué rabia. Y acá no dice tampoco. Uy, me duele la nana. ¿Dónde me la hice, poche? ¿Tú te acordáis? Miren, miren mi nana. No se enfoca. En el teléfono. El Marcio se va a tener que enfocar la nana. El Marcio tiene mejor cámara que yo, parece. Ay, se me desenfocó todo. Perdón. ¿Dónde te voy a enfocar la nana? Ese. Qué lindas las bandejas. ¿Ah? La tetera. Sí, está linda. Mucha bandejita, ¿eh? Yo también tengo ganas de pintar bandejas. Pero no sé cómo hacerlo para que queden... Bueno, si sé, en realidad. Va a ornizarla nomás, pues ya. Corta. Mira esa bandeja de... Está lindos como para cocinar. No, que es para la ensalada. Ah, verdad. Para la ensalada. Mira esta. Esta me gusta. Me gusta y tiene ahí un hoyito que nunca te cabe nada. Deberían hacer ese hoyito ajustable. Mira los platos de madera. Ocho lucas cada uno. Yo donde trabajaba, en el hipersándwich, las pizzas se servían en platos de madera. Era un cacho para lavarlas porque al cortar la gente quedaban marcados los cuchillos. Entonces era un cacho lavarla. Especieros no hay menos... ¡Qué lindo ese! No es especiero, es sed de vinagre, aceite. Sí, porque los especieros son los chiquititos, pues no. Mira, los pesados de aceite. Oh, me gusta. Este va bien... Pero eso se saca para abajo. Yo necesito uno que me haga splash. Mira, mira. Ah, tenés razón. Sí, es lo que necesitamos. A ver. ¿Y se aprieta el botón? Sí, a ver. Listo. Sí, pero no nos muestra cómo sale el splash. ¿No puede ser una foto del splash, caballero? Oye, me gustan esos. Los pimenteros. Los amo, molinillos. Los chiquititos cuestan. Sí, me gusta la pimienta. Es rico y todo queda más rico. Y todos cuando dicen que está más rico... Con el Taki. Sí, re. Yo le regué a la almendra, comí un pollo y dijo... ¡Tiene sabor a el Taki! Y yo, porque le había puesto pimienta. Yo creo. Mira, hay paños de cocines. Son la misma textura de los de la estación. Los de adelante, el negro no es la misma textura, pero sí... Hay un tipo de los que venden la estación que es igual a este. Pero este es el que venden la estación. Sí, todo. Sí, misma textura. Tres paños. Tres paños, dos mil 500. Tan bonitos, sí. Están más lindos que los que venden la estación porque ese es el problema de los de la estación. Son tan feos. Igual yo me he comprado unos cuadrillecos, más igual me los bota. Es una lucha constante. Mira, eso tenemos que comprarnos. ¿O no? Un cosito para los servicios. Para poner dentro del cajón. 25 mil. ¿O no? No lo tenemos que comprar. Dijimos que algo teníamos que comprar el otro día. ¿Qué era? Ahí no voy a hablar tan rápido, ¿sabes? Mira ese. Mira. Para lavar los platos. Está bueno. Y barato, nueve mil. Ocho mil 500. Lo encontré barato y grande. Se ve bueno. Metincation. Allá es fome. Uh, mira, eso necesito. Ah, no, pues ya no. Ya tengo un escritorio en mi pieza. 70 mil. La linda esa. Véanla, véanla ustedes. Esperen. Les dejo una imagen del Mati para descomprimir este momento en el que se acaba de terminar este video. Gracias por acompañarnos. Mañana sigue la parte 2. Perdón por ser esta persona. Te quiero mucho. Y recuerden que... Compartan el video si es que pueden. Compartan el video. Eso. Y comenten. Y la campana, la campana. Chao, te amo, te amo. Un, dos, tres. Du, 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 du.